Ven conmigo porque te muestro productos de esta tienda del dólar que yo sin duda alguna volvería a comprar, así que ven conmigo y ya te lo muestro. Este cerito para el cabello de la marca Bipure, esto me encanta, me deja el pelo súper bonito, súper suavecito, brillosito, 10 de 10. Este jabón, ay Dios mío, de Peppermint, oh my God, te deja la piel súper fresquecita, limpiecita, 10 de 10. Entonces, esta crema para después te afeitar, wow, te deja la piel de verdad como de bebé, así recomendada, me encantó. Y estos jaboncitos que aunque tú lo veas así, como ay cute, sí, son súper cute, pero te hidratan la piel que oye, wow, la verdad lo súper recomiendo, me encantan. Este jabón de baño, el cual es hecho de almendra y shiabare, oh my God, qué ricura, 10 de 10. Entonces, estos brillitos, para tú brillar los trastes, los carderos, la verdad me súper encantan porque contienen jabón, 10 de 10. Este tratamiento, mira, si tú ves este tratamiento en la tienda del dólar, llévatelo porque es un living condition, un tratamiento que se deja para controlar los frizzes y esta cosita parchecito para la boca, te hidrata los labios y te baja la inflamación de parte de los ojos de la marca Bipure, me encanta. Estas toallitas que son reusables para desmaquillarte súper.